Vamos Víctor, tranquilo Víctor, tres minutos vamos a luchar Tranquilo Ahí va, ahí va Tranquilo, tranquilo, meten Pasa nada ahí Víctor No hay nada loco, tranquilo O sabes que no pasa nada Abraza su cabeza Ahí ya, ahí ya está Eso, mette los codos Postura, loco, postura Tranquilo Víctor No hay nada, no hay nada, quiero callar Mejale que él mueva Tranquilo Víctor, tranquilo que él está buscando Mejale que busque Ahí, ahí está subiendo, está subiendo Métela allá, ahí acrostá Víctor Tranquilo, tranquilo Poné tu rodilla en medio de sus piernas Poné tu rodilla, eso, molestadle, molestadle Molestadle con la rodilla Eso, molestadle y hacé postura Eso, molestadle, molestadle Víctor Ahí está abriendo, molestadle Ahí va, ahí abrió Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bien, bien Un minuto y medio recién Víctor Guarda con el cuello Cuidate por arriba ahora Víctor Se va a pasar a la espalda decidido De una Eso, 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 eso Arriba, eso Vamos Víctor Eso Agarra la posición Asegura la posición Dale Víctor Apreta Víctor ahora Mete la llave 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 Ahí asegurada Asegura tu posición primero Ahí está Ahí está Eso Métela atrás el brazo Atrae su cabeza, mete el brazo Eso Métela atrás su cabeza Apreta tu cabeza contra su cabeza Mete el filo Víctor Ahí está Métela atrás el filo Apreta, afecta, le estás botando Me apreta con tu cabeza Víctor hacia adelante Hacia adelante tu cabeza Eso, eso 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 se va a rendir Víctor 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 Apreta con tu cuerpo hacia adelante Apreta con tu cuerpo hacia adelante Víctor No le suelte Cerrato, cerrato, mata león Detrás de su cabeza Detrás de su cabeza Víctor Ahí está Seguí, seguí Tiempo ¿Qué Víctor? Antes de terminar, ¿eh? ¡Bien, Víctor! ¡Tiene ahí los hombres!